Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, pues vamos a continuar con el estudio del pastor Greg Kedrovsky, cómo estudiar la Biblia. Vamos en la regla número 10, el beneficio de la duda, se llama esta regla. Darle a la palabra de Dios, y lo digo entre comillas, el beneficio de la duda, porque es una manera muy altanera, tal vez de entrada decir que hay que darle el beneficio de la duda a la palabra, pero en realidad sí, porque damos por hecho durante nuestro caminar en este mundo, damos por hecho como ciertas muchas verdades, entre comillas de nuevo, que no han sido corroboradas, por ejemplo la teoría de la evolución, híjole no me gustaría aventurar dejarme a dar más, para no confundir, porque por ejemplo podría decir, hemos dado por hecho que el hombre llegó a la luna, yo afirmo y creo que el hombre llegó a la luna, no estoy hablando de conspiracionismo, pero yo no he podido ir a la luna, eso me hace negarla, pues bueno, no. Entonces, creemos como fidedignas muchas cuestiones, lo afirmamos con toda certeza de que algo es verdad, pero con la palabra de Dios decimos, no, lo más seguro es que eso es mentira, lo más seguro es que no pasó, la Biblia tiene errores. Bueno, esta regla por eso se llama, dale el beneficio de la duda, el beneficio de la duda, otorga siempre a la Biblia el beneficio de la duda. Cuando creas que hay un error, cuando creas que un dato histórico que a veces en el pasado era difícil comprobar que no había internet, no había manera pues de corroborar varias fechas, varios lugares, lo que ha venido comprobando la historia es que la Biblia tiene razón. Por eso es que debemos dar el beneficio de la duda, en especial en esas cuestiones donde no tenemos todo el panorama. Esta regla simplemente quiere decir que deberías darle a la Biblia, deberías acercarte a la Biblia, perdón, con la actitud de que ella no contiene contradicciones ni tampoco errores. Esto puede tocar con, o chocar un poco con el fideísmo de algunos, no, no estamos hablando de fideísmo, no estamos hablando de una fe ciega, sin sentido, pero como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino convergieron, o no sé si se diga convergieron o convergieron, tuvieron esta convergencia de ideas en el sentido que ellos decían, bueno, para conocer primero debes creer. El hombre que primero quiere conocer sin creer jamás llega al conocimiento, y eso no se aleja mucho de lo que Jesús dijo, bienaventurados ustedes que creyeron sin ver. Entonces, esta manera de, este pensamiento de ellos, de estos filósofos cristianos, perdón, de estos filósofos cristianos, era que primero deberías creer para poder entender. De otro modo, algunos se acercaron primero queriendo entender y jamás pudieron creer. Esto los ha llevado a buscar errores y contradicciones. Las contradicciones que uno cree que ve en la Biblia son aparentes y no son reales. Te pongo un ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla que Rey Salomón se volvió tan tan poderoso, tan próspero, que tenía tanto oro, que incluso las armaduras de sus, los escudos de sus, de sus guerreros eran completamente de oro. Muchos ateos aparecieron diciendo que esto era imposible, que era una demostración de que la Biblia contiene errores, que Dios no escribió la palabra de Dios, porque era imposible que un guerrero levantara los escudos. Si nos quedamos solamente con ese panorama, híjole, es verdad, y la Biblia contiene errores, y cómo es posible que estos guerreros tenían escudos de oro. Ningún ser humano puede levantar un escudo de oro para la batalla. ¿Cómo podías manobrar un escudo? Y eso habla precisamente de esta regla. Dale el beneficio de la duda. Continúa leyendo. Continúa entendiendo el contexto. Acércate con una actitud correcta delante de la palabra de Dios, como es una de las primeras reglas que di, y es que estos escudos eran para ceremonias, no eran para la batalla. Eran simplemente para mostrarlos. Fíjate, era tan próspero Salomón que tenía el lujo de tener escudos para batalla y escudos para este, por así llamarlo, ceremonias, donde se presentaban delante de él y ponían su escudo, pero jamás dice que se usaban para la batalla. Es un, como dicen, para muestra basta un botón. Es uno de los ejemplos. Dos pasajes pueden parecer contradecirse. Claro que sí. Por un lado, por ejemplo, ahorita que estoy viendo con el estudio de varones, que en muchas ocasiones dice que no contendamos, que el varón de Dios no debe ser contencioso. Estos contenciosos dice, hablando de una manera negativa, por así decirlo, y Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe. Contradicción, no. Tienes que leer el contexto y ver en qué manera, cuál es la manera, perdón, cuál es la manera que Judas pide que contendamos, que Pedro pide que contendamos y el por qué de esa contención. Pero bueno, esos son sólo ejemplos rápidos. Con un análisis más de cerca, el problema se resuelve de manera rápida, de manera muy sencilla. No hay por qué quebrarnos la cabeza, ¿no? Sólo es una contradicción aparente y esa contradicción es nuestra, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, hay un peligro que corres o que corremos en contradicciones aparentes de la Biblia y debemos estar atentos ante este tipo de situaciones. Tiene que ver con el principal, con el principio de que Dios revela su palabra al estudiante humilde y diligente. Ya vimos una de esas reglas, como decía, hacer la actitud correcta del corazón. Voy a abrir la Biblia buscando encontrarle errores. Voy a abrir la Biblia buscando corregirla. Voy a abrir la Biblia con una preconcepción de que tiene errores. Bueno, Isaías 66.2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Te acercas con ese temor y temblor a la palabra de Dios o te acercas con una actitud altanera afirmando que todo lo que ahí dice es una fábula, es un cuento? Segunda de Timoteo 2.15 dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios, aprobados como obreros que no tenemos de que avergonzarnos. Entonces, el problema va a surgir cuando te acercas a la Biblia sin estar humilde, sin estar diligente, de que Dios nos enseñe. Si alguien estudia la Biblia con una actitud de orgullo y soberbia, Dios le responderá conforme a la multitud de esos ídolos que él ha puesto en su corazón. Esa actitud arrogante de, bueno, la Biblia no tiene nada que enseñarme, es más, yo voy a demostrar que tiene errores. Bueno, Dios va a responder conforme. Y repito, justo esto que voy a decir, comprueba, ¿no? Cuando dice que Dios le dice a Moisés que él va a convencer al faraón, que él va a poner el corazón para que no deje ir al pueblo de Israel, entonces llegan los ateos y dicen, ahí está. Porque un Dios culparía al faraón si él mismo está diciendo que no, no, no. Dios está entregando a estos hombres a sus propias convicciones, a sus propias soberbias y orgullos que ellos tienen. Dios les pagará o les dará conforme a eso que han decidido, porque tienen libre albedrío. Entonces Dios confirma este poder engañoso de no entender la palabra de Dios. Es por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Olvidemos esta parte de que ídolos solamente son las imágenes. No es únicamente las imágenes. Estos ídolos que hemos creado de arrogancia, de yo, el ego, no, la egolatría, Dios va a responder conforme a esos ídolos. No esperes que un intelectual o no intelectual que niega la autoridad de la palabra de Dios logre entender siquiera lo más mínimo de ella, porque Dios responderá conforme a sus ídolos, conforme a los ídolos que ha depuesto. Entonces si alguien está buscando contradicciones y errores en la Biblia, déjame decirte, las va a encontrar. Las va a encontrar con un gran, entre comillas, aunque sean solamente aparentes, porque él jamás va a ir más allá. Dios hará que el hombre orgulloso y soberbio crea la contradicción aparente, porque le responderá según lo que él quiere en su corazón, lo que él ya ha predispuesto. Este es el error que caen, en el que caen muchos eruditos, entre comillas, eruditos y también cristianos, que han estudiado en un instituto teológico, en seminarios, y bueno, ya como estudié en un instituto, pues ya, yo ya lo sé todo, no necesito que nadie me enseñe, ¿no? Esa sería la actitud incorrecta delante de la palabra. Son muy pocas las instituciones académicas que no han caído en el error de creer que la Biblia contiene errores. Déjame decirte, Dios, ellos creen que Dios no preservó sus palabras como él prometió. O sea, ellos creen que, bueno, sí, es verdad, bueno, Dios las escribió en el original, esas no tenían errores, pero hoy en día ya pues tiene errores y en verdad no podemos continuar con esa fe en la inerrancia de las escrituras. Alguien que me gusta mucho cómo expone este tipo de falacias es César Vidal, este teólogo, maestro, académico, doctor en derecho, bueno, tiene varios títulos y él habla precisamente de este error que han caído algunos traductores. Y muchos seminarios aún niegan la veracidad de la palabra de Dios. Aprovecho este punto para mencionar que INSTE es un buen instituto en el cual puedes, no cae en este error. De hecho, todo el estudio de INSTE, aunque es teológico, aunque es histórico, aunque es, siempre va a la escritura. Bueno. Con esta soberbia se acercan a la Biblia para enseñalar sus errores y decir que uno tiene que aprender el griego y el hebreo para realmente conocer la palabra de Dios. O sea, si no sabes nada de hebreo y de griego, pues no vas a poder entenderla. Esto no es una justificación para no estudiar. Pero tampoco es una cláusula que Dios pone. Es decir, si no estudias hebreo, si no dices Yahshua HaMashiach, si no dices Shalom Aleichem, pues no. No puedes entender la palabra de Dios. Esto sería otro error. Dios les va a mostrar sus errores. Dios les va a mostrar sus contradicciones. Esto es simple y sencillamente una mentira. Decir que necesitas de estos requisitos de saber griego, hebreo al nivel de los eruditos para entender la escritura. No. Eso sería un error. Si quieren errores y contradicciones, Dios les va a mostrar esos errores y contradicciones porque son aparentes, pero por su soberbia, por la soberbia de su corazón, no ha arrepentido. Jamás lo verán así. Entonces, tengamos mucho cuidado con los que se creen más inteligentes que Dios y quieren corregirlo a Él diciendo que la Biblia contiene errores, pero que ellos, por supuesto, saben cómo decirlo mejor. No, pues el Dios cristiano no puede existir porque mató gente inocente, según dicen ellos. No, el Dios cristiano no puede existir porque permite la maldad. Entonces, ellos se creen superiores a Dios. Ve, ellos creen que harían el papel mejor de Dios si ellos lo fueran. Entonces, Dios los entrega a estas pasiones. Dios les permite cómo caer en ese engaño. Hay varios ejemplos de contradicción aparente. Voy a dar algunos rápidamente. Primera de Reyes 7 y Crónicas, Segunda de Crónicas 3. En Primera de Reyes 7, del 15 al 21, la Biblia dice que las dos columnas del Templo de Salomón eran de 18 codos cada una. Lo encuentras en Primera de Reyes 7, 15. De 18 codos, dice ahí la Escritura. Ahora, si vamos a Segunda de Crónicas 3, 15, la Biblia dice que las mismas columnas del Templo eran de 35 codos cada una, si lo lees en tu Biblia. Entonces, ¿hay una contradicción? ¿Hay un error en la Biblia? Bueno, vamos a ver. Vamos a, primero que nada, a cumplir con esta regla y vamos a otorgarle a la Biblia el beneficio de la duda. Creer en la certidumbre de las palabras de verdad, que fue una regla que ya vimos, y por esto vamos a buscar una explicación a este texto. La solución es fácil y se halla en los dos capítulos, en la parte superior de las columnas, perdón, en los capiteles, o sea, es la parte superior de las columnas, la medida de Segunda de Crónicas 3, 15 incluye los capiteles y cabezas de la columna, pero la medida de Primera de Reyes 7, 15 no. Estos capiteles, si los mides completo con todo y columna, te va a dar una medida diferente. Entonces, lejos de encontrar un error en la Biblia, esto afirma su veracidad, su exactitud histórica, su exactitud antropológica, hasta también, no, de alguna manera. La medida de Segunda de Crónicas 3, 15 incluye capiteles y sus cabezas de las columnas, pero la medida de Primera de Reyes 7, 15 no las incluye. Entonces, solo es una contradicción aparente que el estudiante humilde y diligente puede y debería resolver. No estamos satanizando la duda, no estamos haciendo como en la Inquisición, diciendo no te preguntes, no te cuestiones, y si tienes dudas, haz como que no existe. No, cuestionate, pero cuestionate con la palabra. Ve humilde a Dios y dile, Señor, estoy confundido en esto, ayúdame a entender. Créeme que Él dará respuesta. Otra contradicción aparente es la purificación de Jesús. Lucas 2, 22 dice la purificación de ellos. Cuando comparamos este pasaje con Levítico 2, 1 al 4, donde se menciona la ley de la purificación, vemos la supuesta contradicción. Levítico 2, 1 al 4 dice, Habla a los hijos de Israel y les diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz. Puedes leer el texto completo. Dice que ellos fueron purificados, implicando que Jesús necesitaba la purificación como María. Pero la ley de Levítico solo se aplicaba a las mujeres. Entonces, hay esa purificación de que Jesús necesitaba ser purificado. El mismo Levítico te responde que eran las mujeres las que necesitaban por este periodo. Entonces, la supuesta contradicción implica que Jesús, el que era y es perfecto, sin mancha en todo, ahora con esta supuesta contradicción quieren decir que era inmundo y que necesitaba ser purificado según la ley de Moisés. Estos supuestos eruditos quieren decir que ellos, en la Reina Valera de 1960, debería haberse traducido como ellas. Hay algunas teorías acerca de esto, pero dicen que ellos es un error que debería hacer ellas. Bueno, decir este tipo de cosas solo sirve para destruir la confianza que tenemos en la certidumbre de las palabras de Dios, que sería la fuente de estos comentarios, en un segundo sentido, sería el enemigo, ¿no? El enemigo que nos quiere hacer dudar de la palabra, desde Génesis 3.1. O toda la Biblia es confiable, mi estimado oyente, o nada de ella vale nuestra atención y confianza. Si hay un error aquí, entonces, ¿cómo vamos a confiar en lo demás de la Escritura? Ahora, cambiar las palabras de la Biblia nunca es la respuesta adecuada para resolver una supuesta contradicción aparente en la Escritura. Esto también va a aplicar a los idiomas originales, griego, hebreo, arameo, para corregir lo que dice la Biblia en nuestro propio idioma. Si queremos cambiar las palabras de la Biblia, solo estamos mostrando una actitud de soberbia, como han hecho los testigos de Jehová, cambiando pasajes enteros, cambiando palabras, mutilando versículos. Solo muestra una soberbia que se creen que son más inteligentes que Dios y que lo que él inspiró y preservó en la Escritura, pues no fue suficiente, ¿no? Habla de una rebelión, que no queremos someternos a la Escritura, sino que queremos someter la Biblia a nuestro intelecto. Entonces, no es que nosotros corregimos a la Biblia, la Biblia nos corrige a nosotros, como decía un teólogo. Cuando abrí la Biblia encontré muchos errores, todos ellos estaban en mí. La Biblia puede corregirnos a nosotros, pero nosotros no podemos corregir a la Biblia porque ella no necesita corrección. Los que necesita corrección somos nosotros. Entonces, hay una sencilla respuesta a esta supuesta contradicción de Lucas 2.22 y Levítico 2.1-4. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Pues cuando estudiamos el contexto, que es la primera regla de estudio, de hecho, contexto, contexto, contexto. Lucas 2.22 hace una referencia al pasaje de Levítico, que encontramos el contexto de los comentarios de Levítico en Levítico 12.1-4. Aquí desarrollamos el pasaje de Lucas. Este pasaje habla de la purificación de la mujer después de un parto. Entonces, observa que Levítico 12.1 dice, habla a los hijos de Israel. No dice, habla a las hijas, dice, habla a los hijos. Entonces, el uso de ellos, cuando dice Lucas 2.22, es legítimo y es correcto porque la ley se trataba de la purificación que se le dio a los hijos de Israel. O sea, a ellos, no a ellas. María era uno de los hijos de Israel. Ella era una de ellos. Ella era una de los del pueblo de Israel. Por eso Lucas se refiere, es por esto que Lucas se refiere a ellas con la palabra ellos, por el contexto del pasaje que está citando. Entonces, con esta regla termino, podemos confiar completamente en nuestras Biblias. Y cuando vemos algo que al parecer es una contradicción o es un error, pues solo significa que deberíamos seguir estudiando. Deberíamos seguir confiando en su palabra y hay una buena explicación por lo que está viendo. Y no es que habría sido mejor traducirlo así o asá, como hace a veces la Biblia, Dios habla hoy. No. Dios preservó. Hay certidumbre en sus palabras. Dios inspiró y preservó. Entonces, no debemos estar buscándole errores. Deberíamos otorgarle a la Biblia el beneficio de la duda. La Escritura es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La Escritura va a ser inocente en todo, sin contradicción, hasta que demuestres lo contrario. Hasta ahorita no lo han podido demostrar. Hasta la fecha nadie lo ha hecho. Lo que han hecho son hombres de paja y falacias. Entonces, el estudiante humilde y diligente será el que encontrará la respuesta a este problema de supuesta contradicción. Y aprenderá la lección que Dios tiene detrás de esa lectura. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Esta fue la regla número 10. Dar a la Biblia el beneficio de la duda. La Biblia el beneficio de la Biblia el beneficio de la Biblia el beneficio de la Biblia.